Gusilao revela la razón detrás de su ruptura con Ángel Aguilar. Así como lo escuchas, fue en abril del año pasado cuando Gusilao y Ángel Aguilar se volvieron tendencia en las redes sociales. El motivo, bastante sencillo, se filtraron unas fotografías privadas de ellos en donde se demostraba que eran pareja, a pesar de la enorme diferencia de edad que existía, puesto que el compositor y cantante es 15 años mayor que ella. Como era lógico imaginarse esto, de inmediato se volvió un alboroto y ahora Gusilao está rompiendo el silencio diciendo cómo fue que terminó su relación, asegurando que llegaron a un acuerdo a puertas cerradas, decidiendo terminar su relación. Además, aclaró sentirse profundamente herido por el incidente, puesto que sospecha de personas cercanas a él. Por último, confesó haberse sentido avergonzado con Ángela porque en ese momento estaba despegando su carrera musical y confesando que quien realmente puso el final a su relación fue Pepe Aguilar, expresando que lo entendía porque era su padre.